La cofradía de pescadores Dondarrivia, la empresa Barabacaladera y Asti Tecnalia colaboran en un proyecto sobre el verdel. Tras este convenio se abre un periodo experimental de un año por el que la empresa guipuzcuana realizará los procesos de congelado y transformación en sus propias instalaciones de hasta 200 toneladas de verdel. Se trata de una apuesta clara por una especie clave en la costera de la flota guipuzcuana, pero que no alcanza el valor y prestigio en el mercado que por sus condiciones mereciera. Una primera partida de este verdel ya ha salido con destino a los mercados de Europa del Este, concretamente hacia Rumanía. El trabajo de Asti Tecnalia en este acuerdo supone la instalación de un equipo que clasifique el pescado en función del sexo, con el propósito de seleccionar las hembras del verdel de cara a emprender un proceso de comercialización de sus huevas por sus valores gastronómicos y con un claro enfoque de la exportación. Si bien en el caso del verdel es el primer año, los objetivos que ambas entidades para futuras campañas se enmarcan en el terreno de los productos derivados como pudiera ser la selección por sexo de los ejemplares para la extracción de la hueva o paquetes personalizados para supermercados, entre otros.